Desde hace un par de días en Tijuana se pueden realizar pruebas para detectar el COVID-19. Estas las realiza CERTUS Laboratorio, que se instaló en el estacionamiento del hipódromo caliente, propiedad de Jorge Hank, el laboratorio avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Ya estamos validados por el INDRE, ya somos parte de la red nacional de laboratorios que pertenecen a la vigilancia epidemiológica del país y entonces estamos autorizados para liberar esos resultados. Entonces ya procesamos aquí actualmente en CERTUS. La toma de muestra la estamos haciendo a partir de la semana pasada, principalmente en el estacionamiento de caliente. Toma de muestra en automóvil, en donde se ha acondicionado para recibir hasta 8 carros a la vez y llevar a cabo la toma de muestra sin necesidad de bajarse de su automóvil. Ahí tenemos instalada una carpa donde tenemos capacidad hasta de poder tomar 8 carros a la vez. Esto es un proceso muy eficiente que nos permite atender a esos 8 pacientes en 6 minutos. Es mucho más seguro tanto para el paciente como para nuestro personal. Entonces toda la gestión se hace vía telefónica. Debido a la situación de esta pandemia, la disponibilidad del reactivo y los insumos es muy limitada, por lo que para realizarse la prueba se requiere hacer cita previa y reunir ciertos requisitos que pide la Secretaría de Salud. El costo de la prueba es de $3,240 pesos. En donde tú hablas, gestionas tu cita, verificas los requisitos que nos tiene la Secretaría de Salud. Y el día que el paciente llega a su cita es un proceso muy rápido. No tiene que bajar del carro, nos presenta su identificación, se toma la muestra y en 5 o 10 minutos está afuera. Informó para Cobertura 360 Yolanda Morales.